Hola gente y sean bienvenidos a un nuevo video, hace tiempo descargué un emulador de PSP para mi tostadora, pero me di cuenta que necesita juegos, y se me ocurrió, porque no hacer unos buenos tops de juegos, de esos que no hay, así que investigando decidí hacer una serie de tops, por lo que hoy les traigo, los 6 mejores juegos de cumbiones para la PSP, así que comencemos. Serie, The Idol Master, si alguna vez quisiste jugar al lado de una idol al ritmo de la música, este será tu juego, es una serie de 3 videojuegos japoneses de simulación de crianza en la serie The Idol Master desarrollada y publicada por Nanko Bandaigames, los juegos incluyen 3 modos de juego, 2 para un jugador y un modo multijugador para hasta 3 jugadores, el de un solo jugador que es el que importa, tienen 2 modos principales de juego, un modo de producción gratuita y un modo de producción de historia, La historia se cuenta desde la perspectiva de un productor a cargo, de entrenar a 10 posibles ídolos del pop en su camino hacia el estrellato, los ídolos que el jugador puede elegir dependen de la versión del juego que elijas, ya que cada versión también cuenta con un ídolo exclusivo. Número 5 Vip Ribbon es un videojuego musical creado por Masaya Matsuura y desarrollado por Nana Onsha para PlayStation, cuya mayor particularidad es que el software queda cargado en la RAM, esto permite retirar el CD y utilizar cualquier canción de otro disco, eso si tienes una PSP original. El objetivo de Vip Ribbon es guiar a la protagonista, un conejito a palos, a través de una línea recta de la que van surgiendo obstáculos superables mediante una combinación de botones, vinculada a cada figura. Solo se utilizan 4 botones para generar 10 patrones, 4 simples y 6 combinados, si lo sé, muchos botones. Los gráficos son dibujos por vectores en blanco y negro sobre un entorno bidimensional. Ya que el juego es muy pero que muy simple y no pesa, prácticamente nada, no deberías tener ningún problema para jugarlo. Número 4 Veterator, este juego está hecho para aquellos con síndrome de Gale. Señor Piccolo Ya que es un mezclador de música lanzado por Rockstar Games para la PSP, sí, esos vagos que hicieron la pequeña serie de GTA. El juego se basa en crear tus propias composiciones musicales, para las que se proporcionan más de mil sonidos y muestras, que Timbaland grabó específicamente para el Veterator. Es posible usar varios efectos especiales, por ejemplo, agregar voces con un micrófono y mucho más. Los sonidos del juego se pueden extraer y grabar. El juego tiene tres modos, Live Play, Studio y Soundcrafter, por lo que podrás hacer y deshacer cualquier música como los grandes y no tan grandes. Número 3 Rock Band Unplughead ¿Quieres jugar algo similar al Guitar Hero? En donde caigan tantos cubitos que solo veas como pasan sin que tú los presiones, ¿sí? Pues es tarde suerte. Unplughead es la versión para PSP del exitoso videojuego multiconsola Rock Band. El juego fue desarrollado por Backbone Entertainment conjuntamente con Harmonix, ofrecen las canciones para los mismos instrumentos que Rock Band. Se juega de manera semejante a Frequenky y Amplitude, dos de los juegos anteriores de Harmonix, con el jugador usando los botones de la cara en el PSP para emparejar notas. En la mayoría de los modos del juego, después de terminar una longitud de una frase en un instrumento dado, que el instrumento entonces tocará por sí mismo durante algún tiempo para permitir que el jugador cambie de instrumento. Hay cuatro modos de juego en Rock Band Unplughead. Primero de ellos llamado modo calentamiento en el que el jugador solo toca un instrumento y se califica sobre la base de la cantidad de errores en el instrumento. El segundo es el llamado modo supervivencia en el que el jugador intenta tocar todos los instrumentos al mismo tiempo sin los fraseos. El tercero llamado partida rápida consiste en tocar una canción común y corriente. El cuarto llamado gira consiste en una gira en la cual se forma una banda con cada uno de sus integrantes personalizados y jugar por 24 lugares diferentes. Con tantas canciones que esperas para jugar. Saga Taiko no Tatsujin es una serie de tres juegos rítmicos desarrollados y publicados por Bandai Namco Entertainment para la PSP. Los juegos son Portable, Portable DX y Portable 2. En el juego constas de un arma super ultra hiper poderosa, que es un tambor. Taiko que te servirá para destruir las fuerzas malévolas de unos circulitos de colores rojos y azules que van a por ti sin piedad y no quieren que escuches la música de fondo. No sé si ellos tengan algo contra la música, o simplemente tienen ganas de destruirte pero como sea. Los círculos se mueven horizontalmente a lo largo de una línea de tiempo, mostrando al jugador cuando tiene que golpear el taiko. Los símbolos azules indican que el tambor hay que golpearlo en la esquina. El tambor se puede golpear por la parte derecha e izquierda. También hay símbolos grandes y pequeños. Cuando hay pequeños el tambor se puede golpear por cualquier parte, mientras que para conseguir más puntos con los grandes se debe golpear los dos lados a la vez. Para jugarlo no solo necesitas habilidad. No. Si no hace falta de unas grandes ganas y unos cuantos rezos para destruir circulitos ya que aunque unos niveles sean fáciles. En otros el juego te harán pulverizar los botones para se girar el ritmo para completar mínimo un 70% ya que es lo que necesitas para pasar. El juego puede parecer sacado del más para allá pero una vez dominado, se puede volver divertido así que ¿por qué no lo juegas? Número 1. En el último puesto les traigo lo que para mí es el mejor juego rítmico de la PSP, el cual es ni más ni menos que... ¡Cataplum! Digo, patopón. Esta saga consta de tres grandiosos juegos que van del 1, 2 y 3. Que fueron desarrollado por Pyramid, el mismo estudio que creó LocoLoco. Se caracteriza por entornos 2D llenos de detalles con brillantes y coloridos gráficos que contrastan con los simpáticos personajes. La banda sonora fue realizada por Ken Yodachi, mismo compositor encargado de LocoLoco. El sistema de juego se basa completamente en el ritmo controlado por los cuatro botones principales de la consola, X, Círculo, Cuadrado y Triángulo, con los cuales puedes asignar órdenes de batalla logrando combinaciones con los sonidos. Además es importante saber acompañar los cantos de los pequeños guerreros, para aumentar su agresividad y efectividad. También es importante la parte de estrategia que ofrece el juego, pudiendo elegir distintos tipos según la batalla que se vaya a afrontar. Aunque muchos eligen la tercera entrega, yo te recomiendo que si tienes tiempo y quieres ver la historia, empieces desde la primera entrega. Pero si eres más casual, será mejor que juegues el 3, donde la jugabilidad es más pulida, ya que sin lugar a dudas te engancharás al juego, y a su estilo cartón al igual que a su espectacular ritmo. Ya hasta me dieron ganas de jugar. Bueno, y con esto concluimos el video. Sé que me faltan algunos, si te gustó y quieres un nuevo top, no olvides darle a like y suscribirte, si tienes alguna idea para futuros videos o algún chiste, puedes dejarlo abajo en los comentarios, donde los estaré leyendo y comentando. Sin más que decir, nos vemos a la próxima y feliz año nuevo.